hola chicos como están yo soy quien escorpión bienvenidos a loco por warrobo chicos tenemos un nuevo vídeo acá en el canal en esta ocasión vamos a probar esta belleza de arma el regreso de las ion las ultimate guión está nueva acá en el tercer ver estamos en este server vamos a probarla en esta ocasión con el link vamos a ver qué tal van estas hermosas armas a ver dice que acá tiene un daño las ultimate guión de 40 mil 800 alcance 600 metros tiempo de recarga 3 segundos eso es buenísimo buenísimo vamos a ver en la tienda chicos vamos a comprar una en la tienda a ver la diferencia dice que el daño es de 26 mil 900 sea básicamente casi lo duplica el alcance es el mismo y tiempo de recarga 5 segundos la ion es de ahí en ultimate es 3 segundos y 40 mil 800 una locura vamos a probarlo chicos a ver qué tal nos va y qué tal pega esta arma la tienda a ver qué tal sin ver qué tal la tienda a ver qué tal no no sí no 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 eso ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.